El cielo encapotado lo vaticinaba, pero una leve tregua de la lluvia llenó de esperanza a turbos y nazarenos. Esperemos que salga porque tenemos una luz de los conquenses que no nos la quita nadie. ¡Vamos a salir, vamos a salir! ¿Hay optimismo? Bueno, con muchas dudas porque está la cosa un poco… pero con muchas ganas, claro, lógicamente. ¿Cuántos años saliendo como turbo? 44 o 45 años. Esa es la más importante de todo Cuenca y es el sentimiento y la tradición de la procesión de las turbas. ¡Ay, que me da, que me da! ¿Es el ritmillo? Sí, sí, así es, así es. Hay que tener mucha fuerza para tocar el clarín. No, que va. Es práctica. Hay que tener devoción y ya está. Con eso vale. Con eso ya sale solo. El entusiasmo y estruendo de los turbos agitando el llamador de la puerta llegó hasta dentro de la iglesia del Salvador. Allí las hermandades sopesaban. Una difícil decisión. Sí, ahora nos reuniremos pero hay que seguir un protocolo hasta las cinco y media. A partir de entonces ya la decisión estará tomada. El tiempo dice que va a llover pero no sabemos. Hasta dentro de media hora no se sabe si va a llover. Esperemos que podamos salir. Y en este momento la previsión meteorológica se cumplía y con ella llegó la noticia. En función a las previsiones meteorológicas que dan más de un 80% de probabilidades de lluvia hemos tomado la decisión de suspender el desfile procesional Camino del Calvario 2019. Con el corazón encogido en estos momentos. Bueno, la verdad es que es una decisión muy difícil pero la verdad es que nos íbamos a mojar porque esta procesión dura siete horas. Hay que tener claro que desgraciadamente esto es una cuestión estadística que cada equis años nos toca y bueno pues la vida de la hermandad continúa todo el año. Es la emoción. La pena de que al final no salga pero bueno, el año que viene será. En cierto modo un poco decepcionados pero bueno, pienso que es mejor ser prudentes y antes de arriesgarnos a mojarnos por el camino pues dejarlo para el año que viene que vamos a hacer más remedio. El Salvador se llena de cientos de nazarenos sobrecogidos, lágrimas y conmoción pero las tres hermandades quisieron venerar a sus pasos dedicándoles cánticos a sus imágenes. Cantamos el miserere que es tradición y la hermandad todos los años después de la procesión por despedir un poco las imágenes. Como no se ha podido celebrar la procesión uno de los momentos más importantes que tiene es el momento de la fragua. Y habéis querido recrearlo en este caso dentro de Salvador. Efectivamente lo hemos recreado aquí dentro haciendo un simulacro de lo que serían los yunques y los martillos con el motete. Nos queda la amargura de no haber podido acompañar a nuestras imágenes pero bueno la satisfacción de ver la iglesia llena y el año que viene otra vez. Turbas nazarenos y los fieles que aguardaban en las calles ya esperan con devoción y optimismo su Viernes Santo de Turbas del próximo año 2020. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!